hola hola hoy vamos a cocinar unos riñoncitos verdad miren vamos a lavar nuestros riñones miren qué ricos para los que les gusta esta clase de carne esta clase de comida miren vamos a preparar unos deliciosos riñones verdad ahorita vamos a lavar con limón o con naranja agria para después ponernos a hacer un guisito ahí de riñón verdad entonces comparta ahí suscríbase y denle like a lo que atracho toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y pueda ser el primero en ver nuestros vídeos mire vamos a lavar estos deliciosos riñones vamos a quitarle toda esta grasa que tiene miren toda esta grasa y vamos a a lavarlo bien y lo vamos a alimentar con bastante ajo y especias verdad entonces ahorita lo vamos a lavar ya cuando esté ya lo vamos a echar a la fridera vamos a seguir verdad bueno aquí tenemos ya echamos a la fridera nuestros riñones verdad son riñones de cerdo entonces aquí están miren ya los tenemos ahí vamos a sofreírlos con lo que es mira aquí tenemos el tomate el chile la cebolla y los ajos a mí me encanta cocinar con bastante ajo aquí está la especia entonces vamos a ponerle la especia y le vamos a poner el consomé bueno vamos a menearlo bien y vamos a echarle los ajos el ajo le va a dar un un gusto especial porque usted sabe los riñones no a todas las personas nos gustan no a todos a mí me gusta pero a mis hijos no les gusta entonces no a todo el mundo le gustan los riñones porque pues tienen un olor peculiar verdad pero a mí me gustan si nosotros sabemos hacer con condimentos que lo hagan oler bien entonces y lo lavamos bien entonces va a quedar sabroso bueno entonces le vamos a echar nuestro tomate miren va a quedar un guisadito van a quedar guisaditos y aquí está la cebolla con el chile con poca agua nada de que vaya a agarrar un poco de agua y no que queden vamos a limpiarme mis manos con un trapito bueno entonces miren vamos a dejar que nuestros riñones se cocinen bien y que pues agarren el sabor de los de nuestro picadillo de lo que es el tomate el chile la cebolla el ajo también le vamos a echar culantro y vamos a echarle unas unas hojitas de orégano para que quede muy sabroso verdad entonces vamos a dejar que se guise ahí bien se cocinen y empieza a cambiar de color entonces desde la lima hondura verdad estamos haciéndoles este vídeo para que ustedes se entretengan con nuestros nuestras comidas verdad ahí se está cocinando ya lo tenemos a juego lento para que no se nos vaya a quemar porque no tiene mucha agua sino que el mismo la misma carnita de esta lo que es el riñón va a despedir su su agüita verdad su jugo conjunto con los con el tomate el chile la cebolla bueno entonces vamos a dejarlo hay un momento que se termine de cocinar y vamos a comerlo con unos guineitos zancochados y un arrocito blanco bueno miren aquí está ya cocinando de nuestros riñoncitos miren ya se están terminando de guisar miren nosotros no le pusimos agua este es el agua que ha despedido la propia carne o sea el riñón todavía no están todavía le falta entonces vamos a dejarlo que que se sigan ahí cocinando vamos a ver si necesitan agua después pues también se puede secar el agua por lo que ellos están cocinando ahí verdad entonces pero esto lo comemos con un poco poco jugo o sea con poco caldo porque son guisados entonces ya ya no tardan en estar nuestros riñoncitos verdad entonces con esta toma nosotros nos quedamos verdad vamos a esperar un poco de tiempo más para que se terminen de cocinar nuestros riñones bueno entonces ya nuestros riñoncitos ya estuvieron ya lo probé ya probé un pedacito vamos a probar este otro vamos a ver tengo el tenedor a la mano este vamos a sacar este pedacito y para que vean que sí que ya están que ya lo probé super blandito super blandito y exquisito entonces ahorita vamos a apagar nuestra nuestro juego nuestra estufa y vamos a servirlo en un plato verdad para que ustedes miren como lo servimos y que ya está y vamos a comer pues con arrocito y guineito vamos a comer nosotros muy rico con Angie vas a comer conmigo Angie dice que si nunca ha comido de esto pero va a comer ahorita yo sé vamos a ver si le gusta cuando lo pruebe vamos a verle la cara a la Angie le vamos a mostrar cuando pruebe los riñones pero ella nunca le han dado esta comida entonces déjeme decirle que está muy rico están deliciosos me gustan como quedaron entonces ya vamos a regresar sirviendo y pues dándole a la Angie nuestras comiditas verdad que lo que es nuestro riñoncito que ya estuvieron aquí le tenemos a Angie su platito listo para que ella los pruebe le vamos a echar dos pedacitos pero no sabemos a ella si le va a gustar pero vamos a darle verdad entonces aquí está también el mío miren vamos a poner a mí me encanta y pues no encontramos limones con limón esta comida queda más rica miren que sabroso se ve vamos a ponerle unos pedacitos de guineo me encanta con mucho guineo miren y pues deje ahí y un poquito de arroz ya lo vamos a llevar para allá a comer entonces vamos a disfrutar con Angie vamos a ir a comer y pues ya les voy a seguir mostrando como Angie va a reaccionar a probarlo porque nunca ha comido eso pero es carne es rico para mí es rico verdad entonces miren aquí está ya el plato de Angie poquito le damos a Angie y aquí nos queda más todavía miren que rico bueno vamos a irnos para la mesa con Angie bueno aquí estamos con la niña Angie que vamos a comer verdad nuestros riñones que hicimos nuestro guiso para mí es una comida muy rica Angie está tronando los dedos que la va a probar queda muy delicioso miren yo aquí tengo mi comidita miren son riñones miren y ahorita vamos a comer vamos a ver a Angie vas a probarlo Angie a ver Angie como humedece el arroz con el poquito de caldo que te eche de juguito y puedes probar la carne también a ver si te gusta bueno agárrala con la manito y te tiene la manito limpia y se la lleva a la boca está muy rico Angie vamos a ver mastíquelo mastíquelo si no lo ha probado bien apenas se lo metió quita la mano de ahí para verla baje la mano esta para poderla ver así te gusta la carne a mí también me gusta está muy rica te gusta vas a querer más o suficiente con espejito de carne que te eche porque mira suficiente con eso va está rica quedó muy bueno y está blandito oigan se le siente bastante el sabor a la especia y al ajo está rico Angie delicioso mire te lo vas a comer todo Angie que más te gustaría que hiciéramos Angie para probarlo si le gusta Angie ayer me comí de joven blanco te gustaron si yo me los comí todos vieron Angie le encantan le encantaron no dejé ninguna hoja de ello ninguna hoja de que de migaja ah ninguna migaja ninguna hoja dice miren la niña no dejó ninguna migaja entonces aquí estamos compartiendo con Angie nuestro platillo que hicimos hoy nuestra comidita está muy rico lo que más le gustó es la carne esto me gusta te gusta eso miren lo que más le gusta es la carne dice te gusta si si le gustó a Angie entonces yo pensé que no le iba a gustar porque es rara las personas que le gustan estas clases de comida imagínese a Angie está aprendiendo a comer de todo y mis hijos no quieren comer mis hijas mis dos hijas no les gusta entonces no saben de lo que se pierde estas comidas son es muy económica y no no son caras esto es algo cómodo muy económica y muy buenas muy sabrosa entonces aquí vamos a a seguir disfrutando con Angie nuestras comidas verdad vamos a terminarnos este plato y vamos a ver si Angie va a querer otro pedacito más de carne pues ahí se lo vamos a dar ¿ah? ¿se lo comen? si le gusta miren no es mentira que a Angie no le gusta si le gusta porque todo se lo está comiendo entonces con esta toma nos vamos a quedar y hasta un próximo video bendiciones ¿sabes? 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 ¿sabes?